Música Bueno, históricamente las relaciones comerciales entre Chile y Venezuela han sido muy buenas, siempre es favorable a Chile, pero hoy día estamos con un discurso distinto, hoy día estamos con un discurso de poder colaborar en alguna industria que sí necesita en Venezuela. Es por eso que hoy día hacemos el workshop de lo que son los proveedores de la salud y los proveedores de la cosmética. Esta actividad es una actividad que se marca en tres cosas. La primera actividad o cómo trabajamos con los chilenos es que les enseñamos lo que es el mercado, les abrimos los ojos de cómo deben mirar el mercado porque Venezuela es un mercado complejo, pero es un mercado que trae dividendos sabiendo ocupar. Uno. Dos, hacemos este workshop que apuntamos de forma masiva para poder presentar de manera palpable nuestros productos y con una exposición diversa de nuestros productos exportados. Y una tercera fase que la oficina comercial hace reuniones B2B con los principales líderes e importadores de cada uno de estos productos. Cada una de estas empresas tuvo a lo menos unas ocho reuniones de valor buscando alguna posibilidad de negocio. El principal objetivo en este evento en particular, primero que todo es poder darles a conocer a ustedes cuáles distintos tipos de productos, o sea, parte de nuestra oferta que nosotros tenemos dentro de la industria de la salud y cosméticos, que ustedes puedan comprobar la calidad de nuestros productos, la diversidad de nuestros productos también, y que puedan ir promocionándolos para en un mediano plazo poder estar presente con estos productos acá en Venezuela. Por otro lado, las empresas acá quieren levantar información para ir viendo cuáles son las necesidades del mercado, ver si tienen que ajustar su oferta para poder llegar de mejor forma también al mercado venezolano, tanto en la calidad del producto, como en los precios, como en el servicio. Esa es la idea, para luego en un mediano plazo llegar con el producto más adecuado acá. Y bueno, obviamente permanecer acá e ir incrementando nuestras exportaciones hacia Venezuela.